Practica lo aprendido, contenido 2.9 unidad 5 Ejercicios propuestos Van a realizar los siguientes ejercicios Veamos la indicación Ayuda a la mariposa a llegar a la flor Redondea el resultado de las divisiones hasta las décimas Para saber el camino a seguir dentro del laberinto Van a realizar las divisiones para ver Cuál va a ser el recorrido que la mariposa hará Hasta llegar a la flor Aquí tenemos la primera división 5.4 entre 1.6 Recuerden hay que correr el punto a la derecha Y dividir, entonces en este caso sería 54 entre 16 a 3 3 por 6, 18 Estrigo 8, llevo 1, 3 por 1, 3 y una que llevaba 4 Y realizo la resta 54 menos 48 Tenemos entonces 54 menos 48 Va a ser igual a 6 Y como no podemos continuar dividiendo Vamos a poner punto decimal Y vamos a agregar 0 Porque recuerden que me están pidiendo que redondee el resultado hasta las décimas Entonces continuamos la división A 3 6 por 3, 18 Escribo 8, llevo 1 3 por 1, 3 y una que llevaba 4 Realizo la resta 60 menos 48 Va a ser igual a 12 Continúo porque necesito tener el otro número para poder redondear Y digo, agrego 0 120 Entre 16 a 7 7 por 6 va a ser igual a 42 Llevo 4 7 por 1 es 7 Y 4 que llevo 11 Y resto 120 menos 112 va a ser igual a 8 Ahora sí puedo redondear hasta la décima Hasta aquí voy a redondear Por lo tanto necesito el de la centésima Para ver si es igual o mayor que 5 En este caso es mayor que 5 Puedo redondear y me queda 3.4 ¿Dónde está el 3.4? Aquí Por aquí inicia el camino de la mariposa Seguimos la división 2.3 entre 0.3 Recuerden que debemos correr el punto En este caso al correrlo nos queda 23 entre 3 Va a ser igual a 7 7 por 3 es 21 Y realizo la resta 23 menos 21 igual a 2 Pongo punto decimal Agrego 0 y continúo a 6 6 por 3 es 18 Resto 20 menos 18 es 2 Agrego 0 20 entre 3 igual a 6 6 por 3 es 18 Escribo 18 Y resto 20 menos 18 igual a 2 Ahora sí puedo redondear a la décima Y me doy cuenta que el de las centésimas Es mayor que 5 Por lo tanto me quedaría 7.7 Entonces la mariposa debe continuar hacia acá Realizo la división 4.2 entre 2.15 Y de esa manera voy realizando cada división Hasta llegar a la flor Y les tiene que quedar así Recuerden Las otras divisiones que faltan Las deben de realizar para dejar evidencia de sus procesos Desafíate Completa la siguiente pirámide numérica De tal forma que el bloque superior sea el producto de los anteriores ¿Qué vamos a hacer en esta pirámide? Vamos a realizar la división 1.92 entre 1.6 Y me va a dar el resultado de aquí Que sería, ya lo vamos a ver, 1.2 Y luego hay que realizar esta división 1.6 entre 0.5 Y vamos a obtener el resultado de aquí Veamos cómo hacerlo Tenemos entonces El PO sería de esa manera Realizan la división Y les quedaría así Entonces vamos a hacer estas divisiones Dejando evidencia del procedimiento Y otra forma que podrían encontrar un resultado Es multiplicar 2.4 por 0.5 Repito 2.4 por 0.5 Y les va a dar este resultado De las dos formas se puede Que tengan un bonito día